Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey, con teléfono 787-751-0814. Bueno, se va el 2019, llega el 2020. Para nosotros ha sido un año de retos, de esfuerzo, de trabajo, de agradecimiento por la oportunidad que nos dieron aquí en Telemundo de parte de Adolfo Tibero, nuestro productor, de parte de las muchachas, de parte de todos, de Tatín, de todos los que trabajamos aquí. Y de mi parte, que era un sueño que yo tenía estar en televisión y que se cumplió. Así que yo le digo a nuestros amigos que los sueños sí se hacen realidad. Tienes que luchar, tienes que trabajar, tienes que meter mano y enfocarte. Y después que te enfoques, vuelve y enfócate de nuevo en lo que quieras. Pero sí, los sueños se hacen realidad. Y yo estoy aquí porque luchamos, trabajamos, metimos mano y nos dieron la oportunidad y estamos dando el todo por el todo. Así que los sueños sí se hacen realidad. Vamos a seguir, señores y señores. Y ahora nos vamos con el televisor 40 pulgadas. Dímelo, Jadis. El más bocado, resolución 1080. Y te lo llevas ahora en Puerto Rico, gana. Mira, Silvia, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Besito. Silvia, este televisor llévatelo para tu casa, para allá. ¿Está bien? Tú tienes buena suerte allá en el casino, llévatelo aquí. Silvia, coge el carrito de compra, Silvia. Estamos listos para que te lleves el LCD 40 pulgadas en 3, 2, 1. Llévatelo, llévate el plasma. Ahí está, Silvia. ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Sola! 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 ¡Y no! Se fue por mucho. Erika. Erika, ven acá. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Cuántos sueños tú tienes? 16. 16. Tú eres chiquita. Calladita. Ok, Erika, dale. Erika. Con la manita ahí, suavecito. Ok, dale. Ok, Erika. 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 Es que es la chiquitita, chiquita. ¿Te eres tímida? Depende. Depende. Me voy. Ok, está bien. Ok. Ok. Mira, Erika está así con el pelo, así que no la vean, así. Depende. Y está ahí con el pelo, ahí que no la vean. Erika, échate ahí. Ahí, que se vea la cara, que te ves bien bonita. Ok. Erika, a la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate el LSD. Y... ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Sola! ¡No! Gracias, Erika. Viene por ahí, Miriam. Miriam. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De qué pueblo tú eres? De Bayamón. De Bayamón. Miriam, llévate el LSD. A tu casa. Ok. Estamos listos. A la cuenta de tres. A la una. A las dos, Miriam. Y a las tres. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Va bien, he mandado. No, Miriam, gracias. Viene por ahí, Lineth, Lineth. Lineth sí se lo va a llevar, Lineth. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿De qué pueblo tú eres? Aguadilla. ¿De Aguadilla? ¿Con quién andas por ahí? Con unas amistades. Muy bien, de Aguadilla. ¡Guau! De Aguadilla. Pues mira, llévate el televisor para Aguadilla. Dale, Lineth. A la cuenta de tres. A la una, Lineth. A las dos. Y a las tres. Va bien, va bien, va bien, va bien. ¡No! Me queda por ahí, Margarita, Margarita. Venga para acá, mi amor. Margarita, ¿cómo estás? Bien. ¿Te vas a llevar el televisor? Lo necesito, bendito. Dale, Margarita, ¿con quién tú andas? Mi hijo y mi nuera. Muy bien, dale para allá, Margarita. Vamos allá. Margarita, ahí al frente, ahí. Ok, Margarita, tú empújalo ahí. ¿Está bien? Quiero que se lleve el televisor a la cuenta de tres. A la una. Mira, a las dos y a las tres. Llévatelo, Margarita, llévatelo. Está lejos, está lejos, lejos, lejos. Voy por aquí. Próxima. Gracias, Margarita. Venga para acá, mi amiga Dolly. ¿Cómo estás, Dolly? ¿Estás bien? ¿Cuántos añitos tú tienes? 21. 21. ¿Y con quién tú andas? ¿Me echaste para acá? ¿Con quién tú andas por ahí? ¿Sí? ¿Con quién tú andas? Con mamá. ¿Con tu mamá? Que está por ahí. Saludos, mamá. Mira, ¿estás contenta de estar aquí? ¿Sí? Ok. Dale, Dolly. Dolly, viene, Dolly. Llévatelo fuertecito, ¿está bien? A la cuenta de tres, mi amor. ¿Está bien? Ok. Dolly. A la cuenta de tres, a la una. Dolly, a la una, a las dos y a las tres. Empúgalo, Dolly, empúgalo, empúgalo, empúgalo. Va bien, va bien, Dolly. Dolly, 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 Dolly. ¡Eso! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó este Dolly! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! Dolly. ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Gracias!